la embajada de eeuu en la habana reanudó después de varios años los servicios consulares mario pentón tiene el informe hola qué tal la reanudación de estos servicios consulares era una medida largamente esperada por la comunidad cubano americana y se da justo en momentos en los que la isla sufre su mayor crisis migratoria en toda la historia es lo más importante es que ahorra el dinero lo difícil de ir a cuidar te facilita la forma para los cubanos poder hacer su examen médico en cuba en la entrevista en la embajada si tienen que esperar para que le den los documentos mucho más fácil esperar en casa y esperar en cuidar la embajada de eeuu en cuba reanudó sus servicios consulares y de visas por primera vez desde una serie de inexplicables incidentes de salud entre el personal diplomático redujo drásticamente a los funcionarios en la habana es un momento esperado es un momento esperado ya que muchas personas tuvieron la dificultad de tener que viajar a guyana fuera del país para poder obtener su visa y hay muchas familias esperando reunirse y es más difícil tener que ir a otro país muchos cubanos se desesperan y se van en balsa y eso eso es una locura eso yo no lo hago lo importante de la embajada aquí es eso irse legal y sin problemas estaba costando miles de dólares a los cubanos que van a guyana que tienen que esperar a la vez dos o tres semanas en guyana para el proceso completo así que el punto económico para jugar de a pie fantástico del punto de la persona poder tener su entrevista y facilitar la entrada de los eeuu fantástico entre los trámites a los que se está dando prioridad están los permisos de reunificación de cubanos con sus familiares en eeuu la lotería de visas de la diversidad y las visas de prometido o fiancé pero en este momento está en la primera fila de trabajo va a ser número uno las reclamaciones totales de familia todas no solamente el ciudadano americano reclamando familia inmediata pero residentes reclamando hijos y cónyuges que son debidos casados para los ciudadanos americanos así que todos los trámites consulares están funcionando y yo espero que también comiencen la entrevista de hs para paroles para muchos sin embargo trámites como los paroles familiares de derivativos o las visas de turismo de refugiados siguen siendo una tarea pendiente bueno me siento muy contenta y muy esperanzada de que de que al fin mi hija pueda entrar igual que otros que están en la misma situación ya mi hija va a ser siete años que yo la reclamé soy categoría f2a mi caso fue cerrado el 16 de diciembre del 2019 con fecha de prioridad del 2017 recibo todos los correos 60 días pero nada de cita mi esposa escribió en curie pero nada de respuesta espero que no tenga una respuesta pronto la reanudación de los trámites consulares coincide con el mayor éxodo migratorio desde cuba en décadas que ha llevado a más de 270 mil cubanos a ingresar por la frontera en poco más de un año y que ha elevado la presión sobre el gobierno del presidente joe biden que ahora intenta conversar con la habana tenemos casos cerrados del 28 de diciembre del 2020 pero estamos mirando de que hay casos están pidiendo están dando cita del 2021 entonces la pregunta es qué pasa con estos casos del 2019 qué pasa con estos casos del 2020 por favor estamos pidiendo a la nbc que por favor que que nos dé aunque sea una respuesta vía telefónica eeuu superó este año la meta de las 20 mil visas al año que tenían pactada con el régimen de cuba pero mientras en la isla se incrementa la miseria y la represión cientos de miles de cubanos buscan escapar del país comunista pero cuando tú ves que el cuero a pie está tan necesitado te das cuenta que no van a dar suficientes visas cuba para la oleada mario yo creo que tú sabes mejor que yo en octubre noviembre y de siempre han entrado casi 90 mil cubanos y mañana tendremos una entrevista exclusiva con una funcionaria del departamento de estado para aclarar muchas otras dudas sobre este proceso de reanudación de los servicios consulares en la habana yo soy mario pentón queden con más en el estudio con más en el estudio Gracias por ver el video.